Música Muy cerca de estas barrancas se encuentra uno de los patrimonios históricos más importantes del turismo de la región. Nos estamos refiriendo al Castillo San Carlos que se encuentra en proceso de consolidación y puesta en valor. Recorriendo la obra nos encontramos con el Ministro Marzó con quien conversamos acerca de la actividad turística de estos días en todo el territorio provincial. Ministro Marzó, bienvenido una vez más a Paralelo Turístico. Bueno, la verdad viviendo estas vacaciones de invierno y recorriendo esta obra tan importante para el turismo de Concordia. ¿Cómo le va? Buen día, sí, visitando al intendente y justo dio la casualidad que andaba por acá, así que nos sumamos porque realmente esto es una obra que pone en valor una parte de la historia viva de la ciudad, de la provincia y para nosotros importantísimo. Importantísimo porque marca el camino que venimos hoy trabajando con el Ministro Pedro Báez que es turismo y cultura, que deben ir de la mano y bueno, estuvieron bastante divorciados en nuestra provincia en los últimos años. Y además teniendo en cuenta que Entre Ríos tiene tanto para ofrecer desde ese punto de vista cultural y que es un atractivo turístico sin duda, ¿no? No solamente el paisaje. Pero por supuesto, la historia nuestra es tan rica, nosotros tuvimos pueblo originario en la provincia y no lo mostramos, no lo contamos casi. Normalmente se cuenta algo de Urquiza, se cuenta... y después empezamos con las colonizaciones, como que antes no pasó nada. Y bueno, uno de los desafíos pone en valor toda esa historia que forma parte de lo nuestro, como el gobernador lo hace con la declaración de los pueblos libres, con esas cosas que pasaron, que se ocultaron, vaya a saber por qué, pero que hoy uno de los desafíos que tenemos con el Ministerio de Cultura y Comunicación de la provincia es ponerla en valor. Ministro, ¿cómo está la provincia de Entre Ríos en estas vacaciones de invierno? ¿Han venido a Entre Ríos como se esperaba? No tenemos punto de comparación, estamos esperando fin de mes para hacer un análisis de julio, porque no nos olvidemos que las vacaciones de julio venían las provincias repartidas, y este año se repartieron de una forma diferente a lo que venían los otros años, entonces tenemos mucho más incidencia de turistas en la segunda quincena que en la primera, pero también tenemos nuestros principales proveedores de personas que hacen turismo en la provincia, como Buenos Aires, Capital y Santa Fe, en este periodo de vacaciones, entonces es algo normal, pero tenemos que hacer los números del mes y lo vamos a hacer del mes para compararlo con otro año. Yo creo que en la medida que afloja un poco el frío, como aflojó ayer y hoy, el fin de semana va a ser muy bueno, creo que ya apuntaba a ser muy bueno el fin de semana, y creo que con estos grados que parece más una primavera, creo que eso nos va a favorecer, porque también a nosotros la lluvia nos desfavorece rápidamente, porque los que vienen a hacer turismo, la mayoría vienen de cerca, pasó el fin de semana pasado que tuvimos mucho más gente de la reserva prevista, ergo, la gente vio y dijo, bueno vamos, no tomó reserva, sabía que había disponibilidad y viene, y bueno, esas cosas, pero como a veces nos favorecen, a veces nos perjudican, yo creo que este fin de semana nos va a favorecer el hecho de tener gente cerca, porque bueno, como están estos días, va a dar ganas de salir a vacinar. Es una ventaja muy grande, que Entre Ríos esté tan cerca de Buenos Aires, y encima de que tengamos, bueno, la autovía que ya prácticamente está culminada de punta a punta, una maravilla, venir desde la ciudad de Buenos Aires o de provincia, la verdad que una autovía segura, para disfrutar del paisaje, de un viaje relajado, se terminó la ruta de la muerte, que tantos años escuchamos esa palabra tan fea, ¿no? Sí, horrible, horrible. Sí, mirá, me pasó hoy a mí, yo salí, como salí siempre de Colón, una hora y media para llegar a Concordia, y vine re tranquilo, y a la hora y cinco estaba en Concordia, realmente cambió mucho, cambió mucho, ya está casi el 80% por autovía, y no, realmente es una tranquilidad, porque uno como hoy sí puede disfrutar el paisaje, puede ir mirando todas las bellezas que tenemos, y antes no podía sacar los ojos de la ruta, ni un segundo, porque era peligrosísimo, así que, bueno, gracias a Dios, eso contribuye. ¿Cómo están trabajando ustedes en las demás ciudades de la provincia, sobre todo en la costa del Paraná? Nosotros que recorremos con nuestro programa, a veces los que viven por esa zona nos dicen, estamos un poco celosos de todo el auge que tiene la costa del Uruguay, de cómo se ha trabajado en tantos años, sabemos que ustedes están tratando de equiparar eso, de que el turismo llegue a cada pueblo y a cada rincón de esta provincia, y bueno, queremos saber cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para que esto suceda así, ¿no? Nosotros tenemos un objetivo que el gobernador nos encomendó, que es hacer una provincia turística. Digamos, nuestro gobernador quiere, y me parece, comparto totalmente el objetivo, nosotros tenemos que hablar de Entre Ríos y no más de ciudades, porque lo que nos fortalece a los destinos es Entre Ríos. Cuando nosotros hablamos de Córdoba, la gente dice voy a pasear a Córdoba, y no va a Córdoba capital, va al Valle de Calamuchita, va a Trasla Sierra, va a cualquier lado, menos a Córdoba. Entonces nosotros vamos a trabajar para que la gente diga voy a Entre Ríos, porque en realidad nos beneficia todo, tener una provincia fuerte turística nos beneficia todo, y bueno, sí está un poco desequilibrada, y lo que estamos tratando nosotros es de equilibrarla, que la costa del Paraná, que tiene bellezas incalculables, hermosas, y bueno, que ellos también crean, se crean, y valoren lo que tienen para salir a venderlo. No hay peor cosa que cuando uno no está convencido del producto que tiene, no lo puede salir a vender, le debe pasar a usted con su programa, y nos pasa todo con la vida, y el turismo no es la excepción, si no estamos convencidos de que lo que tenemos bueno, no somos capaces de salir a venderlo. Ministro, le agradecemos como siempre, y bueno, las cámaras son suyas, para que invite a toda la gente que nos mira también de otras latitudes, para que se venga a Entre Ríos, para que disfrute de esta tierra diferente que realmente vale la pena. Sí, ni hablar, tenemos una provincia maravillosa, yo la estoy conociendo, como dice nuestro gobernador, la Entre Ríos profunda, tenemos lugares bellísimos, da para recorrerla, para encontrar el lugar en el cual puede haber mucha gente, mucha actividad, y el lugar que puede haber estar solo con la naturaleza, se puede pescar, se puede cazar, se puede pasear, se puede mirar aves, se puede disfrutar mucho de la naturaleza, y termas, y ríos, y arroyos, y tranquilidad sobre todo, tranquilidad y convivencia con el paisaje, son las cosas que va a encontrar en Entre Ríos, y no se va a arrepentir de visitar, y no solamente el de afuera de la provincia, sino el propio entrerriano, recorriendo las otras costas, que también nos hace bien a todos, para querer conocer y querer un poco más nuestra hermosa provincia. Segunda pausa ya del día de hoy, no te muevas de ahí, porque después de los anuncios tenemos estos temas para compartir con vos. En el paralelo de hoy, nos vamos a esta federación, para recorrer sus principales atractivos, y te presentamos la piscina de olas, una genial idea que enriquece su oferta termal. Hacemos una visita al Museo de Antropología y Ciencias Naturales, donde tuvo lugar la muestra Interactuarte. A pocos días del inicio del mes de agosto, te enseñamos a macerar la caña con ruda. Nos vamos hasta la costa del Paraná, para descubrir la maravilla natural que ofrece la ciudad de Santa Elena y sus islas. Quédate con nosotros, acá están todas las opciones turísticas de estas latitudes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!